Sí, la pregunta es una que me hicieron hace unos días en Facebook que yo lo había anotado. La gran mayoría de personas, y esto un poquito lo comenté ayer, cree que es siempre por cuestiones energéticas o de brujería la ruptura de las parejas. Como había una relación tan potente, tan amorosa, no es posible, Rodrigo, que se rompa por otro motivo más que por brujería. Y justamente lo que falta ahí es uno de los grandes motivos por los cuales estas relaciones a veces poderosas se destruyen completamente y no nos damos cuenta, porque por falta de buena comunicación y por falta de cierta inteligencia emocional para ver dónde estamos parados y qué está pasando en la relación. No podemos evaluar bien lo que está pasando en la relación. Entonces idealizamos todo y decimos, esa persona me ama, yo la amo, no sé, el primer año de relación fue fantástico, fue maravilloso, entonces yo doy por hecho, y lo evalúan así, yo doy por hecho que todo está perfecto. Puede ser que haya algunos problemitas, pero todo está perfecto. Y no, quizá todo está mal y vos no te das cuenta, porque cuando vos evaluas tu relación en el momento actual, la estás evaluando de acuerdo a cosas que vos sentís y a cosas que pasaron quizá en el último año donde todo estuvo perfecto. Y no estás viendo que están entrando en un camino oscuro. A eso le agregamos la falta de comunicación. Entonces, como yo no entiendo lo que me pasa y no me puedo comunicar de una manera eficiente respecto de lo que está pasando y a la otra persona por ahí le pasa lo mismo, como vamos derecho a caernos por el precipicio. Y cuando se desgasta la relación, y yo sigo evaluando la relación como perfecta, como maravillosa, porque hace seis meses, porque hace un año todo parecía hermoso, pero hoy estamos en otra realidad, porque todo está en movimiento, todas las energías y las personas estamos en movimiento. No hay paredes sólidas como usted ve acá atrás, que ve pared blanca, no hay paredes sólidas, todo es movimiento. No estamos percibiendo que las cosas se han movido de tal manera que ya las cosas no son como yo creo. Entonces la persona que está a mi lado, o vos, te puede pasar a vos, empieza por sentirse incómoda, por discutir por tonterías, empiezan a cambiar las energías, se empieza a desbalancear la energía, se empieza a afectar la energía de la sexualidad, por ejemplo, empiezan a cambiar los gustos, empiezan a chocar. Hasta que un día, dos, tres, cuatro meses después, vos todavía seguís creyendo que todo está bien, la persona te dice una mañana se terminó, y vos no lo podés creer. Y decís, si hay tanto amor, ¿cómo se puede acabar? Debe ser brujería. No, es que venís evaluando durante meses de manera equivocada la relación, y no te estás sabiendo comunicar de la manera adecuada. Y además todo el problema de energía, que todo ese desbalance energético que no estamos captando, no estamos dándonos cuenta, no estamos dando por hecho que todo es fantástico. Hasta que hoy nos dicen se terminó. Entonces ahí creemos que de ser todo maravilloso pasó a, digamos, al infierno. Y no fue así. No es eso lo que está pasando. Entonces, esa es la respuesta para mí, que explica la mayoría de los casos. Pero lo estoy explicando en todos los niveles, no estoy solo hablando del nivel energético. Estoy hablando de lo que suele pasarle a la gente, que no saben evaluar o no entienden lo que les ha pasado. Y como no entienden, claro, si hubieran entendido, hubieran empezado a trabajar hace tres, seis meses, un año. Al no entender, la persona no sabe qué hacer.